La caída sufrida en el Tour de Flandes por el ciclista francés Julien Alaphilippe que le produjo varias fracturas en la mano derecha es el último capítulo de la llamada maldición del Mayotte Arcoiris que ha perseguido de una u otra manera a muchos de los campeones mundiales de ciclismo en ruta. Se trata de un mito que sin dejar de tener algo de fábula tiene también algo de razón. Campeones del mundo como Job Zotembeck, Stephen Roach, Lain Samstrom, Rudy Danaes y Luke Leblanc se quedaron en blanco al año siguiente de alzarse con esta prestigiosa victoria. Otros como Peter Sagan, Rui Costa y Michael Tiatowski lograron menos triunfos que la temporada anterior. Alejandro Valverde también vio vermados sus resultados y sufrió una inoportuna caída. Y por ejemplo, Igor Astarloa se estancó tras conseguir ganar en 2003. También es llamativo el caso del belga Stan Hawkers que levantó los brazos en el mundial de 1955 y murió 12 meses después por una caída en en el velódromo de Amberes. O el de Tom Simpson que durante unas vacaciones de 1966 se fracturó la tibia en un accidente de esquí. Se recuperó de forma milagrosa pero en el Tour de Francia sufrió una caída en el descenso del calivier y tuvo que abandonar. No cometería más en ese año. Pero si hay un nombre ligado especialmente a la leyenda negra del maillot arcoiris es el del belga Jean-Pierre Monset. Cuenta que había nacido para ser el gran rival de Eddy Merckx. En 1969, con apenas 21 años, ganó el Giro de Lombardia. Una etapa del Tour de Olimpia y otra de la Vuelta de Bélgica. Al año siguiente apuntaba en su palmarés un triunfo parcial en la Paris-Lusenburgo y otros dos en la Vuelta Andalucía. Y esta temporada llegó su victoria en el mundial donde batió a Felice Gimondi. Una leyenda precoz. El 16 de agosto, bajo un fuerte viento, ganó el Leicester, Inglaterra, por delante de Leif Mortensen y del italiano, convirtiéndose en el campeón del mundo más joven de la historia y tomándose la revancha ante Mortensen por el año anterior cuando el le derrotó en Zorder, en el Mundial Amateur. Durante 1971, pasearía el Mayotte Arcoiris, convertido en una de las principales figuras del mundo del pedal. En febrero, levantaría los brazos de nuevo en dos etapas de la Vuelta a Andalucía, donde lograba además alzarse con la clasificación general. Unos días más tarde, el 15 de marzo, tomaba la salida en un criterio en su país, en Retier. Pero durante el transcurso de esta carrera, un conductor invadió la carretera por donde circulaban los corredores y arrolló a Montser, al que nada pudieron hacer por salvarle la vida. En un país como Bélgica, en el que el ciclismo es una religión, el funeral fue luto nacional, donde Rouget de Blaymenich, Freddy Martens y Eddy Merce no pudieron contener las lágrimas. Jean-Pierre Montser se marchaba dejando mujer y un niño, Giovanni. El infortunio quiso que su hijo muriera también atropellado por un coche, tan solo cinco años después, mientras circulaba en bicicleta y también vistiendo el mellote arcoiris que le había regalado en su primera comunión como homenaje a su padre, Martens, que había ganado el Mundial y se había acordado a Jean-Pierre, obsequando al pequeño con el mellote arcoiris. Giovanni perdía la vida con siete años, montando la bicicleta que también le había regalado el propio Martens y de la que nunca se quería bajar.